Fincas para la venta. Nosotros en este momento tenemos fincas y tenemos lotes para la venta en la Florida. Si usted quiere comprar un lote, si usted quiere comprar una casa con fincas, llámenos. Pero usted antes lo que necesita para comprar una finca es mostrar que tiene que comprarla. O sea, tiene un preapru, tiene un préstamo privado o tiene el dinero en efectivo en su cuenta. O sea, nosotros le buscamos la finca si ya tiene el préstamo. Porque primero es el préstamo, segundo es el préstamo y tercero es el préstamo. Después le buscamos la finca. Si usted me está llamando y quiere comprar una finca, tiene que mostrarme o un preapru o un préstamo privado o el dinero en el banco de lo que va a comprar la finca, el balón de la finca. Con un préstamo privado solamente necesita mostrar el 30% en plata. Cash tiene que mostrar el 100%. Y con un préstamo de un banco solamente necesita un 3.5%. Ya me sé, Rui Jaramillo, tenemos 12 años de experiencia en ventas de fincas en la Florida. 239-645-60-17, muchas gracias.